...en detalle en el comunicado de Nuevo Perú, pero también en la respuesta de Anaí Durán. Sin embargo, ya está en nuestros estudios Richard Arce, congresista de la izquierda, precisamente aquí acompañándonos. Y quería preguntarle, la noticia de la que acabamos de dar cuenta es, se aprueba en el Congreso una moción para exhortar al presidente, ya en nombre del Parlamento, y pedirle la renuncia. ¿Cuál debería ser el papel o la posición de la izquierda en el Parlamento? Definitivamente de buscar una salida constitucional, pero sería interesante si el Congreso, en esa sumoción de exhortación, también hace mea culpa y se pone del lado del país y plantea también una salida constitucional, tanto del Congreso como del Ejecutivo. Es decir, no bastaría solo con pedirle al presidente que renuncie, sino pedirle al presidente renuncie y que la vicepresidenta conduzca a un proceso de adelanto de elecciones. Claro, es un mecanismo constitucional, pero objetivamente, vayamos a números, matemática simple. Hoy día salieron varias encuestas y el nivel de desaprobación de Pedro Castillo es 76%, pero del Congreso está sobre el 82, 83%. Entonces, ¿quién está más desaprobado? Es el Congreso, porque ha sido cómplice, ha abdicado a su labor de fiscalización y control político. A eso voy, a eso voy. Es decir, la gente le reclama al Congreso, bueno, el Congreso viene arrastrando ya un desprestigio y una desaprobación que no es reciente, pero también siente que el Congreso no ha hecho nada para corregir o presionar al gobierno, exigirle al gobierno que enmiende los errores que ha cometido. Entonces, hay una suerte de decirle que el Congreso no actúa como debería actuar. Y, ¿cree usted que es parte de ese descontento que tiene el ciudadano? Ayer escuchábamos a gente en las marchas que decía, el Congreso ha tenido oportunidades, ha podido negarle el voto de confianza a los gabinetes, ha podido aprobar en su momento la vacancia presidencial y no lo ha hecho para quienes desaprueban. Y además, ojo, el estudio que se presenta el día de hoy todavía no incorpora lo ocurrido con la inmovilización. No, definitivamente, súmele con eso. Claro, es decir, podría subir la desaprobación. Objetivamente, este Congreso, desde el primer momento, tuvo la maravillosa oportunidad de enmendarle la plana a las sinrazones, a las ignominias que cometía Pedro Castillo. Inclusive era una especie de esperanza para el país, porque si un poder del Estado se pervierte, como ha sido el gobierno de Pedro Castillo, nombrando impresentables, creo que requisito para ser ministro tenía que ser, no currículo, sino prontuario, ¿qué hacía el Congreso sin utilizar mecanismos constitucionales que tiene como una interpelación o de frente una censura? Han tenido que esperar que se ventile, no sé si en una estrategia de desgaste, pero después nos damos cuenta que en el Congreso juegan en pared. Hay una extrema derecha, está el fujimorismo, está López Aliaga, sus bancadas, cuando son temas para perjudicar al país, ahí sí se ponen de acuerdo con Perú Libre. Ves a Valdemar Serrón votando en el mismo sentido. Los revolucionarios de izquierda de Perú Libre votando en el mismo sentido para tumbarse la reforma universitaria, para tumbarse la reforma de transporte. Por cierto, pretenden ahora declarar la moratoria y perdonar todas las... La colaboración eficaz, no se olvide de la colaboración eficaz. Pero esa ya es la cereza de la torta, ¿no? Porque lo concreto es que tienen líderes que están involucrados en serios casos penales que involucra colaboración eficaz. Entonces, qué curioso, ¿no? Llega Bertini del extranjero para que colabore y diga de dónde salió la plata que le financiaron ilegalmente a Keiko Fujimori y los dinámicos del centro pretenden acogerse a colaboración eficaz ahora que están siendo capturados. Entonces, ¿cuál es la estrategia legal? Tumbarse la colaboración eficaz. Quisiera preguntarle... Si me permite cerrar la idea, porque esto es muy importante, ¿no? Entonces, se juntan para poder generar despropósitos. Lo que dijo hace un poco, el día de la inmovilidad, el almirante, el congresista... ¿Montoya? Montoya. Esa forma despectiva de hablar de las poblaciones que están en los conos de Lima, pero en una forma despectiva en el sentido de que van a bajar acá a la ciudad a robar, a hacer vandalismo. La gente allá trabaja, se esfuerza, se le pone punche para cada día sobresalir frente a toda esta crisis generada por los políticos. Entonces, mira, estamos criticando una medida irracional que atenta contra las libertades, los derechos civiles, y Montoya lo avala de manera avergonzante. ¿Qué quiere decir? La derecha extrema y la izquierda extrema son la misma moneda, dos caras de la misma moneda y que se ponen de acuerdo. Por eso es que este Congreso tiene que también cerrarse. No estoy de acuerdo con lo que dijo hace un momento nuestro amigo Johnny Lescano, porque deja mucho que desear el hecho de que, por ejemplo, Acción Popular, cinco, según Karen y López, cinco niños que juegan a favor. Tenemos a este congresista que juegan a favor del gobierno. Vaya a saber, Dios, qué otras componendas, qué otras prebendas habrán. Entonces, tiene 15. Le quiero pedir ir a la pausa, vamos a regresar para continuar la entrevista, vamos a regresar para analizar la respuesta que dio Anaí Durán a esta decisión que tomó Nuevo Perú de retirarla de la presidencia, sobre eso, pero además para mostrarle las disculpas que ha pedido el congresista Montoya a propósito de la referencia que ha hecho. Vamos a la pausa y regresamos.